Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola, ¿cómo les va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, cordial saludo por Radio Francia Internacional, La Voz de América, Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, con el cordial saludo habitual al Papa Francisco y que se mejore pronto, y también a FM Millennium que nos toma desde Punta del Este en Uruguay. Muchísimas gracias a todos. Quiero contarles que nos vamos a ir a un lugar muy bonito. Ya nos van a explicar. Vamos a hablar con una artista muy bonita, pero además muy, yo diría, encantadora y además una profesional de la pintura, bueno, hace cosas maravillosas. Y realmente el motivo por el cual vamos a conversar con ella, más allá de sus obras artísticas, que han tenido premios internacionales en todo el mundo, es cómo está su corazón ante esta situación que vive su país, Cuba. Un país que está, un pueblo que está sojuzgado de hace muchísimos años, un pueblo que está, yo diría, prisionero de las fronteras propias de Cuba, gente que quiere vivir en libertad y no puede, gente que quiere vivir un mundo mejor y no pueden, gente que está realmente coaccionada por un maleante como Fidel Castro y sus congéneres. Estamos llegando hasta aquí, pero parece que llegó el punto de inflexión. Estamos en el 2021. Los cubanos están saliendo a la calle, quieren libertad, quieren posibilidad de expresarse, quieren otro país y quieren vivir en Cuba, pero dignamente. Así que voy a hablar con Leonor Anthony. Leonor Anthony es cubana y ya hemos tenido oportunidad de hablar con ella en otras situaciones, mucho más bonitas, donde hablamos de su obra especialmente. Pero hoy, hoy, realmente estamos un poco tristes por la situación que está viviendo el pueblo cubano. Un pueblo castigado, un pueblo que está prácticamente en la miseria y todo por un sistema comunista, un sistema traicionero, un sistema maligno. Pero Leonor, bienvenida. ¿Cómo te va? Un gusto en saludarte. Gracias, Agustín. Saludos a todos desde Milano. Aquí todo el mundo es feliz porque acaban de ganar el campeonato de fútbol, de sóccer. Así que siempre están felices, pero ahora están más felices que nunca. Qué bueno. Yo quiero que me des tu primera impresión. Después, si te parece, me gustaría hablar de tu trabajo artístico, que es fabuloso y además no lo debo decir yo solamente porque el mundo entero te premia, pero quiero que me cuentes un poco qué pasa por tu corazón hoy cuando ves llegar noticias desde Cuba, en la angustia de la gente que está saliendo a las calles a pedir libertad y están apaleados y están siendo detenidos y luego llevados a la cárcel. Bueno, es una tortura que llevas 60 años. Contame. Pues te diré que llevo días viendo, obviamente, por internet, por Instagram, por todos sitios, banderas cubanas, banderas cubanas, gente con letreros, no en Cuba, sino SOS, como Auxilio Cuba, y empiezo, llevo días preguntando qué está pasando, qué está pasando. Ayer fue que me di cuenta, wow, se ha tirado todo el mundo en la calle. Obviamente me parte el corazón que tienen que hacer eso para por fin, en cierta forma, ellos mismos apoderarse de sus vidas, que es lo que ha estado pasando, ¿no? Me siento triste, pero a la misma vez me siento sumamente orgullosa, sumamente orgullosa, del coraje y la fuerza de decir hasta aquí, hasta aquí quiero ser feliz, quiero decidir lo que va a ser mi vida, quiero poder viajar, que esta es mi patria, la adoro, la quiero, nos queremos unos a los otros, pero como seres humanos quiero ser libre. Y para eso a mí me da, me inspira, en cierta, me da tristeza de que haya llegado a esto, pero a la misma vez me inspira muchísimo. Estoy sumamente orgullosa de todas esas personas que han salido, se han juzgado, se están jugando todo, porque para libertad, la libertad lo vale todo. Sin duda, sin duda. Sumamente orgullosa, sumamente orgullosa. Leonor, tú saliste de muy jovencita desde La Habana, ¿no? De niña, de cinco años. ¿Con tu familia? Con mi familia, en los vuelos de la libertad. En los vuelos de la libertad, que tanto se recuerdan. Llegaste a Miami y ahí empezaste a crecer, no solamente crecer, sino también a desarrollar una tarea artística que te llevó a muchos éxitos. Sin duda, se te acredita como una gran artista, fotógrafo y pintora y artista plástica. Bueno, contame un poco, ¿qué estás haciendo en Milano? En Milano estoy haciendo varias cosas. Preparándome para un viaje, una residencia artística, la cual apliqué en enero de 2019, que es en el Ártico, en el Polo Norte. Y apliqué, hay nada más que escogen cinco artistas de todo el mundo. Y gracias a Dios me escogieron a mí. Y se supone que fuera en octubre del año pasado. Obviamente todo quedó cancelado. No cancelado, sino pospuesto. Y por fin vamos este año. Así que yo les pedí que por favor me dejaran llevar a mi amigo Roberto Polilo, que es un fotógrafo muy famoso de jazz, pero de todo. Que a ver si lo dejaban venir conmigo para que los dos pudiéramos colaborar y hacer un libro de lo que está pasando en el Polo Norte. Especialmente lo que le estamos haciendo al clima del planeta. Y allá es donde se ve más todavía. No sé en realidad lo que voy a ver, pero para mí es como ir a la Luna, ir a Marte. Es una exploración. Ahora van seis artistas y seis científicos. Por tres semanas vamos a estar en un barco de esos rompehielos. Y creo que va a ser una de esas experiencias que es una vez en la vida. Y allá voy a poner una... Allá en el Polo Norte, porque voy a ser la primera cubana o cubano, en esta latitud. Y se presenta en el Polo Norte. Allá voy a poner una bandera cubana. Bueno, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Yo tengo un lugar, después le tomo una foto y te la mando. Pero si encuentro un pedacito de hielo, ahí le voy a meter la bandera cubana. Y si tenés posibilidad, haremos otra charla para que nos cuentes un poco de tu experiencia allí, in situ. Me encantaría, porque sé que va a ser algo sumamente especial. Y espero poder, después de eso, poder hablar un poco más, con más poder de, en realidad, lo que está pasando, porque lo voy a ver con mis propios ojos. No es que me lo dijo alguien, sino lo voy a ver yo. Y estoy sumamente contenta, porque llevo tanto tiempo esperando. Y estoy aquí, pues, colaborando, poniéndonos de acuerdo, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tenemos que llevar. Porque, en realidad, no podemos llegar mucho. Te perdí, ¿no? No, ¿te perdiste tú? Ahora volviste, ahora volviste, ahora volviste. Ahora volviste. Estoy de vuelta, sorry. Y nada, aquí, descansando un poco, porque el año pasado fue sumamente fuerte para mí. Yo perdí a mi mamá. Hace poco, ¿no? Hace un año exactamente, el 4 de julio. Parece una inmensidad de tiempo, pero hace un año. También, también, también mi cuñado, perdí de COVID, perdí tres amigos en Nueva York, jóvenes, sumamente jóvenes, y por último perdí a mi exesposo en un accidente de bicicleta. Todo esto en un año. Qué barbaridad. Ha sido un año de muchas veces. Segurísimo, para ti. Pero he aprendido mucho, y una de esas enseñanzas, que yo creo que es la más grande, es que no podemos dejar para después nada. No podemos dejar para mañana de decirle a las personas que queremos, lo mucho que los queremos, lo que ellos significan para nosotros. Nosotros no podemos dejar de vivir, no podemos, no, tal vez, el año que viene, o cuando, o cuando me den un, cuando tenga X dinero voy a ser feliz. Cuando tenga un carro X, voy a ser feliz. No, hay que ser feliz en este segundo. Porque 15 minutos de ahora en adelante, no lo tenemos. Es cierto. Así que para mí esa fue la enseñanza más grande. Los frágiles que somos, porque somos sumamente frágiles, y la urgencia, la urgencia del momento. Sí, pero para pasar a cosas más agradables en este momento que estás viviendo, teniendo en cuenta esta perspectiva de tu futuro, evidentemente te tenés que recordar que en algún momento, aquí en Miami, llegado de Cuba, tuviste premios muy importantes, por ejemplo, la Universidad Internacional de la Florida te dio el alumni. La distinción que fue en el año 2017, también tuviste anteriormente un título de artista en residencia, también en la Universidad de Florida. ¿Qué significado tiene esta suma, y así podría seguir contando, pero esta suma de premios, de éxitos, de reconocimientos que has obtenido en tu carrera? Para decirte Agustín, que los reconocimientos más grandes para mí son esos que me acabas de decir y los que recibo de la ciudad. También tengo un día de la ciudad que me dieron en el 2011, en el 9-11, septiembre 11, la ciudad de Miami, reconocimientos, la universidad, la universidad, la ópera, las cosas que hago y que las hago no porque me den un papel, ni que me den un premio, ni el día otorgado o lo que sea, sino lo hago porque esa es nuestra comunidad y es nuestro hogar, y nuestro hogar hay que cuidarlo, no solamente para nosotros, pero para las próximas generaciones. Y para mí esos son los premios más grandes y ni siquiera los necesito, es trabajar en ciertas áreas. Lo último que hice, que fue un trabajo extraordinario, hay una iglesia que se llama Gesu, Gesu Iglesia Católica, Gesu en latín, que está en el downtown, en el downtown, es la iglesia más vieja, una de las más viejas de la Florida, de 1860, y el techo se había caído un pedazo, el techo que está todo pintado, precioso, se había quedado, se había caído un pedazo. Y me preguntaron si yo podía pintarlo, y yo fui a visitar, y veo que las personas, que esa iglesia se hace cargo de todos los homeless que están en esa área. Les dan pan, les dan agua, les dan de comer, les dan lo que puedan. También asistí a una misa, en la misa había unas personas, había muchísimas personas que no tienen donde vivir, igual son personas pobres, obviamente con muchísima fe, porque la fe es lo único que uno no puede perder. Y ahí mismo dije, ok, yo lo hago. No sé cómo, pero yo lo hago. Y ahí, en mayo, yo y otro artista cubano, Dayron González, que es espectacular, que gracias a Dios le pedí, por favor, yo no sé cómo yo voy a hacer esto, y no sé si lo pueda hacer yo sola. Él me dijo, Leo, vamos, que lo hacemos tú y yo. Y allí nos montamos en un andamio de 60 pies, y les pintamos todo, todo, todo lo que es la cúpula de la iglesia. Y te digo una cosa, entro allí y me da tanto, es un honor tan grande, que mi nombre, mis manos, están en algo que va a durar. O sea, espero que el techo ese no se caiga por dos o trescientos años más, pero ahí arriba están mis manos y ahí arriba está mi nombre. Y más que nada, está sirviendo a nuestra comunidad, que es lo más importante. ¿Estás sola o estás con tu hijo ahí en el lugar que estás? En Milán estoy sola, porque estoy trabajando con el fotógrafo. Mi hijo vive en Ginebra. Ajá. Bueno, felicitaciones por tu hijo, porque sé que estás llevando una carrera muy importante. Gracias, sí, estoy tratando, estoy tratando. Digue los pasos de la madre. Él, o mi hijo, mi hijo, no. Yo voy detrás de los pasos de él. Su carrera es sumamente importante, él trabaja para la Corte Internacional Criminal del Mundo, y él representa a las víctimas de crímenes en contra de la humanidad. Y en estos momentos está haciendo el caso que se está llevando, que está empezando. Es uno de los casos de Darfur, finalmente. ¿Él nació dónde? ¿Perdón? ¿Dónde nació tu hijo? En Miami. Ah, en Miami. Bueno. Y estudió en la Universidad de la Florida y después en FIU. ¿Y cuántos años tiene ya? Ya él tiene 30 años. Y ha tenido una carrera espectacular. Muy joven. Llevan esto, sí, porque muy, muy, muy dedicado. Lleva, hizo un internado, un internship, no sé si se llama internado en español, pero en Cambodia, cuando estaba haciendo el caso del Khmer Rouge, siempre le ha importado muchísimo todo esto, pero esto viene de familia. Mi bisabuelo, mi Casio Fuentes, estuvo, yo tengo una foto de él, que está en el otro cuadro que te había mandado, con José Martí, en la guerra de la independencia cubana. Mi abuelo, de la otra parte, de parte del padre, también civil rights, un activista de los derechos civiles, de los derechos humanos, en Cuba, en los 50. Y yo creo que esto está en la sangre. Yo, que soy también activista, activista, porque yo uso... Claro, sí. Yo uso el arte, mi voz es el arte. Y mis hijos, mi hijo Michael, en la Corte Internacional del Mundo, mi hija Alexandra, que es una de mis gemelas, que estudió igual, estudió en Harvard, en la Escuela de Leyes, y está trabajando en Rikers, en la cárcel, en Nueva York, representando a personas encarceladas de bajos recursos. Es lo que hacemos. Es lo que hacen y muy bien, ¿no? Muy bien. Esto es un trabajo familiar. Sí. ¿Lo ves seguido o no? ¿O la distancia lo impide? Los veo muchísimo. Personalmente, me imagino que hoy con las redes sociales y las posibilidades tecnológicas, ya nos mantenimos cerca, aunque estemos lejos, ¿no? Bueno, el año pasado, obviamente, no los vi. Perdón, es que alguien está tocando en la puerta. El año pasado no los pude ver mucho, aunque mi hija, la que está en Nueva York, sí vino y pasó tres meses de la pandemia conmigo. Estuve con ella, las dos juntitas, encerradas como por tres meses, que estuvo espectacular. Y también aprendí mucho, porque hasta ella seguía haciendo sus casos por la computadora. Ajá. Y me fue impresionante, y hablando con sus clientes, que son personas encarceladas. Pero en septiembre me escapé porque ya no podía más y inventé que estaba haciendo una historia ahí de lo que estaba pasando en COVID y me colé en Italia. Y de ahí pude ir a Holanda a ver a mi hijo porque ya no podía más. Pero de todas maneras, nosotros todos los domingos tenemos una cita. Claro. Muy bueno. Y hablamos por Zoom dos horas todos los domingos y así averiguamos cómo fue tu semana, qué hiciste, qué estás haciendo. Y increíblemente ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Bien, bien. O sea, tu rol de mamá no lo dejas atrás. Ahora como que somos, yo los tuve a ellos sumamente joven, a él de 18 y a ellas, a las gemelas de 21. Al principio era más como un rol de mamá media dictadora. Porque yo no era fácil. Yo esperaba mucho de ellos porque yo sé que ellos daban mucho. Pero ahora somos como, somos como hermanos, somos un equipo. Sí. Yo siempre dije que nosotros cuatro éramos un equipo. Y el equipo sigue. El equipo sigue. Y el equipo va a estar aquí siempre. ¿Extranías Miami? Lo extraño. Lo extraño. ¿Extranías Miami? Yo vengo mucho a Europa y me encanta, pero yo soy americana. Y más que nada yo soy cubana americana. Yo vivo en Miami. Miami es mi vida, mi hogar, mi comunidad. Sin duda, sin duda. Bueno, realmente un placer haber charlado contigo. Quería conocer de tu sentimiento y de tu visión de lo que está pasando en Cuba. Si tenés alguna frase para darnos y un mensaje para los cubanos, para tus congéneres, tus amigos de allá y toda la gente que seguramente sigue tu carrera artística y tu carrera profesional. ¿Qué le podrías decir? Les diría lo siguiente. El mundo entero los está viendo. Y nosotros estamos con ustedes. No solamente los cubanos, pero todo el mundo los está viendo. No, no paren. No paren. Allí al lado de cada uno de ustedes estamos uno de nosotros. Y toda la suerte del mundo y fuerza. Mucha fuerza. La verdad que me estremece. Me siento así. No sé, como siento en el cuerpo esa emoción de estar apoyando a Cuba. Y realmente a mí me pasa lo mismo porque mi esposa es cubana. Y realmente es algo que uno siente fuertemente en el sufrimiento de esa gente que está allí luchando por su libertad. Esperemos que esta vez sea la definitiva y se logre el objetivo. Yo creo que aunque aunque no sea definitiva, por lo menos esto es un paso sumamente grande y esto es un pequeño paso para la libertad. ¿Pensás darte una vuelta por aquí por Miami? ¿Perdón? ¿Pensás darte una vuelta por aquí por Miami pronto? Sí, ya, tengo que volver. Vengo en agosto. Bueno, te esperamos por aquí. Te mando un cordial abrazo. Saludo también extensivo a tu familia. Y gracias por haber atendido a TV Radio Miami y darnos tu opinión sobre lo que está pasando en Cuba. Que sigan los éxitos. Gracias, gracias. Agustín. Bye. Hasta pronto. Suerte. Nosotros hacemos la pausa. Venimos enseguida. Así es.